El Paseo de San Francisco es un lugar que entre sus piedras esconde el pasado de una sociedad y en sus jardines guarda la historia de nuestra ciudad. Fue aquí donde se dio el primer asentamiento de la Fundación de Puebla. Desde esa época, cuando ya viene la parte de fundación, si nos damos cuenta los barrios se construyen alrededor de la parte del jardín, o sea del jardín sagrado. Es hasta el siglo XVI que comienza propiamente ya el desarrollo de la zona, con lo que les comentaba, las primeras cimentaciones que hemos encontrado de la casa de García de Aguilar, que están expuestas en el jardín de la Violeta, y lo que se rescató de una gran parte del convento franciscano. En esta zona se encontraban los baños de San Juan, el estanque de pescaditos y de patos, el complejo hidráulico, el panteón de San Francisco y otros barrios, todo en aproximadamente 6 hectáreas. Huitzilapan quiere decir el lugar donde están los colibríes, el lugar donde está el agua, el lugar sagrado. Era como un, haz de cuenta, como un paraíso. Hoy ellos le llamaban Tlalocca, ¿no? El paraíso. Y en esta parte de manantial hacían la parte de las ceremonias posiblemente del agua. Lo que más impactó a esta zona fue realmente en el siglo XIX, cuando se convirtió ya en el Tíbol y San Francisco, que tuvo una montaña rusa, que tuvo bañaderos de caballos, un estanco para hombres, plaza de gallos, este, bueno, entre muchas otras, muchos otros atractivos para la gente de Puebla. Posteriormente, para el siglo XIX, San Francisco se industrializó con fábricas, en su mayoría textiles, como la Pastora, la Violeta, la Guía y la Estrella. La introducción de una serie de fábricas, principalmente textiles. Tenemos fábricas de fósforos, tenemos ladrilleras, tenemos una curtiduría que era la piel del tigre, que era propiedad de la familia Armenta, quienes vivieron en parte de esta zona. Allí en esas ruinas, lo que se pretende hacer es el gran museo de la historia de la fundación de la ciudad. Creo que Puebla lo merece, lo necesita, y que hable de la fundación, de los barrios, de toda esta tradición pueblana. Es así como San Francisco sirvió como lugar inicial para fundar la ciudad de Puebla, y dejar con el paso del tiempo una huella histórica que hasta nuestros días podemos conservar.